Buenas, yo soy Juan y estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Soul Silver. Hoy voy a hacer un capítulo especial, va a ser la Calle Victoria y el área Pokémon. Voy a hacerlo lo más rápido posible, ya que no tengo mucho tiempo. Entrené todos hasta el 50, se me fue el Shark al 51. Pero bueno, ya los tengo a buen nivel. Luego el set de movimiento, esto me mostraré, quedó muy bueno. Y pues nada, vamos a darle. Solo pueden pasar los entrenadores que me muestran su valía. Ah, las 8 medallas de Joto, le ruego que pase por favor. Claro. A la derecha vamos a canto, pero todavía no vamos a hacerlo. ¿Vale? Todo lo que hace es que no somos campeones. Y por aquí se va, hay mucho plateado, pero no podemos hasta que tengamos las 16 medallas. Ok. Listo, vamos a empezar con la Calle Victoria, es la más fácil de todas. Creo que ya lo había dicho. Así que bueno, vamos a empezar con los repelentes. Y vamos a hacer esto rápido. Hay unos cuantos objetos, tampoco tan valiosos, eso sí. Pero pues... Pero pues los que vamos los recogemos. ¿Vale? Si no, no hay derecho para la liga. Es que una poción en una Calle Victoria. Una cura total y mejor. Vale, aquí no hay algo aquí. Por acá. No. Ok. Ahora sí lo vemos. La Poker que he sacado, otra cura total. Viene bien. Aunque voy a comprar el replay. Y... Restaurar a todos. Vamos así. Vamos a revivir. Pero bueno, no estamos en un bloque. Así que pues... Viene bien. Viene bien. Vamos. Me cago en la burla. Ok. Podemos... No. Tocarnos por acá. Por acá. Aquí hay un objeto. Creo que lo recuerdo. Otro me hacemos revivir. Bien. Bueno, que hay otra. Hay que ir por acá. Eh... Toca subir. Bien. Toca tirarse por acá. Aquí vamos... Hacer esto. Con cuidado porque si no, no podemos coger luego... Este querido restaurador que nos agarra un poquito. Otro man repel. Siento que no habrá nada, no? Bien. Aquí hay otro objeto. No. Creo que no. Si. No. Hay otro así que vamos. Bien. Cuidado acá. Vale. Ultraval. Bien. Más PS. Genial. Y ahora subimos por acá. Y listo. Ya... Eso estaría todo. Simplemente sería... Coger aquí... Esto creo que es un MD. Entonces esta si vale la pena. Lo que no recuerdo es cual. Si igual a sombra... Y... Alguna tipo veneno, no recuerdo. Pero... De que es interesante, es interesante. Venga. Otro Pokémon. Otro Pokémon. Vamos. Pulso hombre. Tipo Wanda siniestro. Casi. Bien. Y creo que aquí hay... Es que eso es por un objeto. Lo dejaremos después, ¿vale? Porque andamos un poquito apurados. Este es el único combate que decía contra él. Que... Vamos a ver. Con el rival. Espera. ¿Vas a participar en la Liga Pokémon? Como que estamos muy cerca de la salida a la calle Victoria. Pero... ¿Te has dado cuenta? Por aquí no había ni un solo entrenador. Todas somos inútiles. Si tú has conseguido llegar hasta aquí, no debes ser tan patético como ellas. Pero no irás mucho lejos. Pues prepárate porque pienso hacer de pedazos aquí mismo. Vale. Pues plata. Todo por ti el culo. Así nomás. Vale. A ver con Sneasel. Ya no sé si es Pokémon propio. Bueno. Nosotros estamos en un mayor nivel. Claro está. Porque el combate contra Lance... Si lo va a ver un poquito jodido. Ya que no tengo... Es que creo que no tengo nada. Tipo hielo. Y el Quadsire pues... Era la clave, ¿no? Conseguí rayo de hielo y todo. Pero con el tiempo... Por falta de tiempo no lo podía. Así que... Claro. Tengo que aprovechar ahora. Que tengo tiempo y voy a hacer esto. Porque si no pues... Un poquito complicado se me van a hacer ahora. Chispazo. Yo creo que deberíamos ir. Ya está. Nos sacamos 10 niveles. Golbat. A ver. Vamos a morir. Morir le pongo su ser psíquico. Aprendió psíquico. La retrocedo. Si creo que él debería matarla. Debería. Muy bien. 12 niveles. Creo que... Era o violar el Hunter. Vamos a Lola. No. Creo que Lola la había con... Surficazca. No estoy mal. Surficazca. Telemático. Bueno. Creo que esta no la había cambiado. No. Es que para ustedes es un capitulo. Para mí. Lo haya grabado desde hace como... Dos semanas. Hasta ahora. Que estoy grabando este capitulo. Entonces la verdad si es bastante. Venga vamos con Shorka. Un Shorka que es el más potente por ahora. Un picoteo. Un picoteo. Genial. Vermineton. Creo que Shorka la puede hacer bien contra ahora. Contra los dragon. Si creo que tiene 3. Creo. Entonces. Al menos un poquito complicado. Bueno. Ya iremos viendo. A ver como se resuelven nuestros combates. Pero pues... Si tengo un poquito de miedo. Sigo queriendo ser el mejor entrenador. Descubriré porque no puedo ganar. Y ser más fuerte. Te desafiaré. En cuanto lo sepa. Y te aplazaré con todo mi poder. Hasta entonces. Hasta entonces. Querido platano. Bien. Ahora si llegamos a la liga Pokémon. A ver cositas que voy a hacer. Creo que voy a comprar simplemente. Restaurar todos. Y uno es cuanto revivir. Y nos vamos de una. Vale. Eso es sin pensarlo. Ya hay una. Ahí está. Resolvados. ¿Para cuántos me alcanzo? Para 30. Pues yo creo que. Con unos 16. Y yo 19. Revivir. Llevo 2. Yo creo que con. Vale. Yo creo que así. Yo creo que así. Bueno cura total. A ver cuántas puedo comprar. Aún no tenía 10. Bueno. Ya que tenía 18. No me había fijado. Ok. Yo creo que así. Entonces. Me recuerdo que aquí. Esa es una. Interesante. Eso es online. Y el primero. ¿Quién es el primero? Uy. No recuerdo cuál es el primero. Bruno. ¿Pero no? ¿Pero no es el primero? Uy. Pues no recuerdo. Entrando aquí. Se llega a la sala del alto mando. Sus miembros son muy poderosos. Uno de otro ya no podrás echar de atrás. ¿Te atreves? Se valiente ahí adelante. Mmm. Mento. 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 Pues supongo que voy a abrir con un drone. Ah bueno. Espérate. Antes de que la caguemos. Pulso hombrío. Es que creo que el carro hombrío no la puede prender nadie. Uh. Jp. Venga. Se va a enseñar por Umarea. Ush. Umarea aquí está bastante. Pero bueno. Tiene una lanzallamas con K. Ese y. Bah. Yo creo que ahí. Entonces puedo abrir mejor con Jp. Sí, sí, sí. Bienvenidos a la liga Pokémon. Permítame que me presente. Me llamo Mento. Me he entrenado por. Me he entrenado. Perdón. Perdón. Mento para mejorar mis Pokémon de tipo psíquico. Y por fin me han aceptado en el altamando. Solo puedo seguir mejorando. Es imposible que pierda. Vamos al inicio a esta liga Pokémon. Nada más y nada más el momento. Mmm. Vamos a ver con Yatu. Yatu, Yatu, Yatu. Es normal. A mi psíquico o la horna. Vamos a ver cuánto le quita la garrombría. Mmm. Qué hace. Raro confuso. A ver. Me voy a limitar a... Ahí vamos a alargar mucho el combate. Así que voy a cambiar a... Padrón psíquico no me voy a matar. Así que chispazo. En teoría no me voy a quitar mucho. Pero me paraliza. Ok. Yatu fuera. Jeans. A ver. Un lanzallamas y yo creo que debería morir. Yo creo. Un lanzallamas y muere. Tiene que morir. Bien. Sin crítico. Sin crítico. Además tenemos el carbón. Slowbro. Mmm. Vamos con Halam. Ya que no... No lucí contra plata. Y mira. Sonnífero ácido. Llueve hojas. Y hoja buba. Este ácido me encantaría por una bomba... Lodo. Uff. Le pudieran enseñarle bomba. Lodo. Ese Pokémon queda... Fino. Bueno. También es que... Este tipo gana no. No hay que un... Un pro y un contra. Pero... Da igual. Crítico. ¿No? Y entonces el anterior porque no lo mató. Vale. Vale. Otro. Shadu. Vamos a arriesgar. Me voy a arriesgar. Vamos a arriesgar. Le voy a meter un chispazo. No me mata. Tiene que matarle. Bien. Creo que este era el último que le quedaba. Executo. Genial. Shorka. Un vuelo. Y el vuelo yo creo que sí le mató. Un vuelo debería matarle. Un vuelo. Bien. Crítico. Uff. Yo creo que... Vuelo no le va a matar. Yo creo que seguro que no. Bien. Bien. Primero. Aunque haya perdido no cambia de plan. Seguiré luchando hasta ser el mejor entrenador de los entrenadores. Sigue tu camino y vuelve para experimentar toda la fuerza del alto mando. Buen combate. No tan jodido. Pero... Buen combate. Bien. Uy mira tengo unos caramelos raros aquí. Mira Calcio sube ataque especial. Vamos a mojarse ladrón. Vamos a mojarse ladrón. Vamos a mojarse ladrón. Proteína sube el ataque. Se lo hará este. Carburante sube velocidad. Lo hará que bien lento. Voy a gastar esto porque pues... Mejor gastarla que no. Bien. Restaura todo. Aquí. Y con Haaland. Yo creo que ahora si sigue Bruno. Creería entonces voy a abrir con Moreira y Shorka. Moreira y Shorka se tienen que hacer este. El siguiente alto mando. Uy es Koga. Bueno da igual. Entonces Lola. Moreira y Lola. Jaja. Soy Koga el alto mando. Vivo en las sombras como un ninja. Te confundiré y te destruiré con mi estilo. Puedo confundir o envenenar a mis adversarios. Prepárate para ser víctima de la siempre vida. Bueno. La fuerza bruta no lo es todo contra algunos Pokémon. Ya lo verás. Pero no tengo miedo Koga. Cinco ¿no? Ok haría dos. Uff. Es tipo dicho. La verdad es tipo dicho veneno. Lo siento. Un psíquico no le va a matar. De eso estoy segurísimo. Que un psíquico no le mata. Se llama así. Bien. Bien Force 3. Es tipo acero. No puedo hacer mucho más. Es protección. Con tal de que no hubiera hecho explosión. Veamos bien. Bien. Creo que este es bicho acero. Vale. Mok. Pues... Moreira un psíquico. Moreira allí psíquico. O... Bien. Moreira. Tampoco es que tenga mucho aguante. Bien. Crobat. Brom. ¿Será que soy más rápido? Yo creo que no. Yo creo que no. De lo que por favor no lo falles. Por favor no lo falles. Bien. Tienes que matarle. Bien. 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 Y el último. El último. Venomod. Nah. J.P. un anillo indio. Queda listo. Venomod. Si solo te quedo uno. Anillo indio y para tu casa. Para tu puta casa cobra. Bien. Eso me gusta. He perdido contigo todo lo que sé. He probado contigo todo lo que sé. Pero he fallado. Deben entender bastante más. Entra para el siguiente salida. Demostra tus habilidades. Bien. Entonces aquí lo único que cambio es a... Lola por Shorka. Y listo. Uy no tengo nada tipo lucha. Para el siguiente. Soy Bruno. Del alto mando. Me entreno siempre al máximo porque confío en nuestro potencial. Por eso. Somos tan fuertes. ¿Acaso crees que tienes alguna posibilidad? No parece que tengas miedo. Por tu cara. Por tu cara. Diga que se desean empezar el combate. Muchachos. Tercer alto mando. Faltan dos combates más. Y logramos esta mierda. ¿Será que consigue o me la saco? Bueno. Lleva uno. Vale. Onyx. Palan. Lleva una. Ojalá. Tiene que matar la menota. Que tenga robustes. Genial. Hitmonlee. Mmm. Ah. Es un magrero. Hitmonlee no tiene mucha ofensa especial. Aparte que Hitmonchan. Que creo que es mejor. Cuanto meo. Lo dejo. Que lo dejo. Es que lo dejo. Es que lo dejo. Es que lo dejo. Otro picoteo. Se va a curar. Otro picoteo. Ya sigue Machap, no? Machap es el último. Vamos a hacer algo. Danza pluma. Las muebles de ataque. Creo que se lo tengo que quitar una mierda. Voy a hacer otra Danza pluma. Va a matar. Voy a hacer respiro. Respiro. Ahora ancha. Antes de que me haga un crítico. Vuelo. Listo. Porque no le he atacado, si no me mata. Ostras. Sumo más rápido, no? Picoteo. Bien. Sigue el último alto mando. El último y pongo como bot de tiempo. Bien, bien, bien. Voy bien, muy bien. Es que... Necesito hacerlo así rápido. Mmm... Restorado todo. Aquí. Aquí, pin. Venga, vamos con Lolita. Último alto mando. Tipo siniestro. Soy Karen del alto mando. Eros one. Esto se está poniendo interesante. Me gusta que ponga un tipo siniestro. Me parece que su presente en el combate es imponente. ¿Crees que podrá detenerlos? Espero que te esfuerzas al máximo y que este combate valga la pena. Vamos allá. Último alto mando. Hombre. Es que... Es que... Ah, puta. Rádio como un proceso. Mmm. Hmm. Hmm, 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 hmm. De matar no creo. venga no meterle dos ataques es que si la cambio yo la cago el barro esta vas a hacerlo para que falle y no tirar el rayo confuso critico genial dole rayo entonces vale gengar yo creo que shorka shorka lo puede hacer mejor picoteo no uff cuando se rotera fallo dos seguidas noo pero bueno fallo tres ondas certeras seguidas un doom muy bien terremoto no creo que le mate la verdad retrocede me cago en su puta madre pulse un prio retrocede y cuando no creo que eso es doble rayo ese es si no es solo fuego de certero pues no me cago en su puta madre es que es amori con la cámara ¿Y ese combate qué? ¿Ese combate qué? Joder, Murkrow Lekean dos Creo que no tenía que ser cambiado Me confundí el Murkrow con el Huntskrew Joder En el final yo recuerdo que está haciendo arena Vale Dios ¿Qué pasó acá? ¿Qué fue eso? dios mio uff pokemon fuertes, pokemon debiles esa es la visión egoísta que tiene todo el mundo si hay otro no resumen, deberías ser capaz de ganar con sus favoritos tu ya lo has comprendido, por eso me gusta tu estilo el campeón te espera no creo que este máximo review lo uso para en combate dios mio la falla no era tener un ataque tipo lucha en condiciones pero bueno ya hay quien lo único que no se fue a halan venga uy me quedan poquitos bien con quien empie es que no tengo otra pulsador no lo puedo prender nadie no pero el tampoco es cierto ah tocase porque no lo puedo guardar bueno gente continuamos aquí rapidito la continuación de los combates materiales porque lance me casco como unas tres veces así que opté por voy a conseguir unas mts porque si no esto se me complica mucho así que bueno el único cambio realmente drástico es el lola con 27 que le amente unos pp's y el resto creo que es igual si si el resto todo es igual ah bueno a huatope la enseñanza certera para poder pasar ese ese tomando tipo señales un poquito mas fácil y ya esta pero esto creo que todo es igual asi que nada vamos a hacer este combate rápido un vano rápido entre comillas porque solamente es terminar este combate y ya quedaría todo el video asi que espero que tengan ese nombre tantos problemas como o antes igual no voy a mostrar el el combate que perdí obviamente no voy a dejar este que supuestamente es el que voy a ganar o eso espero asi que bien chispazo otro bueno yo creo que lo yo creo que lo fallo mejor voy con chispazo que es a la fija es especial y pero voy a matar vamos con chispazo vale lo unico fue yo son esos malditos hermanos porque el diaros el aroactyl y cual es el otro es que son esos dos luego los tres dragonite e irian cinco y el otro no recuerdo cuales pero es que esos son los juegos los tres dragonite no pensar que el dragonite de nivel 49 es el que me jodio todos los combates bueno que me saca el de 50 pero el que mas me jodio es el de 49 no se porque que ventisca le mate y si ventisca le mata ok se va a curar lo suficiente para no 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 sabes que solo tengo una precisión ca** vale creo que ¿Vamos a hacer esta precisión? Ahí está, el pago El problema es que quita lo que quita Es más rápido que yo, ¿no? A ver, la precisión es que se va para la mierda Ok, vale, se confunde Yo creo que Moreira con un psíquico Ya que tiene la cinta elegida, si no estoy mal Un psíquico Que se confunda, que se confunda Yo creo que muere Yo creo que muere Bien Bien, derribó el del nivel 50 Que en teoría es el más difícil Pero son iguales Por un nivel no cambia nada Son, nuestros son iguales Vale, algo aquí Vale, yo creo que me voy a arriesgar Con Hallam Para poder revivir a Lola Aunque bueno, este lo puedo también usar No, porque aguantan que es un golpe Y lo podemos revivir Venga, vamos a arriesgar Es que golpear, golpear ya no lo va a resistir Golpear ya no lo va a resistir Y la lalee Bajo así, cuando está En este caso de 치�encio Más llegada No lo he сделado Claro, como tuve que reiniciar varias veces Por eso me quedé con No gasté esos más revivir Porque creo que si no es filmar Los gasté con un alto mando Entonces Pues no se hace nada Y vamos con Lola Debo usar cascada yo creo En vez de Ventisca Estas ventisca yo creo que me las puedo guardar Para 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 Y eso que Y eso que Es porque no le mata el cascada Ahí es cuando la matar Cierto Ventisca Ventisca A ver si esto es rápido Gracias combate Que se Que no lo falle 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 No, no. Chantenea, Chantenea no... Me mata, ¿cierto? Me agarrea. ¡Peletís! Pero what? No tienes como es que me quita todo eso, ¿no? Ya, muerto. ¡Sigue un peso! Ya sé qué usarlo, ya sé qué usarlo. No tengo nada que quise. ¡Que no lo falle! que no lo falle, que no lo falle, que no lo falle, Puc***** bien bien puc***** Bien, eh, roto de combate, ah no, corrupción, ah no cago, y de tera, me pizca, que no me, yo dije me hizo un critico a este gran hijo de puta No me va a matar, me tiene que matar 9000 con 95... Uy Charizard Claro Charizard Charizard Que tiene el colmillo Tiene que matarle Vamos Eres realmente fuerte Supongo que me han respondido a tu fuerza naturaleza Debes consignar su estableciéndote con tu espelón Hoy me ha llegado a tiempo y si no fuera la otra persona Ah bueno, ha pasado mucho tiempo caer Conquista de la liga ha sido fantástica Tu dedicación, confianza y amor Por supuesto, como lo han conseguido Tus preguntas amenazas increíbles Han perseverado porque han crecido en ti En un momento intento entrenamiento Ha pasado mucho tiempo hasta que la ultima vez que vengo aquí Hoy es donde nos encontramos a los campeones de la liga Por toda la eternidad y a su valeroso espelón También Hoy hemos sido testigos de la aparición de un campeón de la liga Alguien que ha crecido y había sabido cumplir En su espelón Adiós que logró el exitoso camino Gracias a la perseverancia y la determinación Que se alive Hay algo que tiene que terminar Bien Casi que no Casi que no Nota falta Regresar a canto 16, casi 17 horas Bueno, yo lo hago por aquí Y ya en el siguiente Me quedamos mejor Beleza